Un momento, ¿notáis eso? Noto mi cuerpo raro Desde que me he montado en este coche Ojo, ojo, ojo Me gusta Un segundo, me voy a bajar del coche, a ver Ojo, ojo, que ha cambiado hasta mi avatar Ahora sí, ahora sí Ojo, cuidado, porque ha llegado la primavera Tenemos una nueva actualización Actualización primavera Con flores, muchos colores, creo que incluso nuevos vehículos Ojo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno ¿Pero qué es esto? Pero, 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 pero ¿Esto es parte de la actualización? Escúchame, escúchame Amigos coreanos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué estáis viendo esto? Pero que yo venía a coger flores ¿Pero qué está pasando? Que está todo el servidor lleno de mascotas A ver, a ver, a ver, a ver Amigos coreanos, ¿qué le habéis hecho al servidor? Pero, pero, ¿qué? ¿Son osos de neón? ¿Renos árticos? ¿Griffy? Amigo coreano, ¿qué es esto? ¿Tienes explicación ante esto? ¿Qué dices? ¿Qué estás preguntando? ¿Que no te entiendo? ¿Que no sé coreano? Que no, no te pongas a tocar ¿Qué, que, qué es esto? Se pone a tocar y se va O sea, ¿te parece normal esto? Si alguno tiene una explicación ante esto Por favor, dejádmelo en comentarios Que no, que no te entiendo Que no sé coreano Hoy tenemos nueva actualización Actualización de primavera Lo que quiere decir que va a ser una actualización Llena de colores y felicidad Así que como siempre, muy a tope Porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas Soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo De a todos Bienvenido al festival de primavera Con mis amigos coreanos Por cierto, si eres nuevo en este canal Y aún no estás suscrito Y te quieres suscribir Ahora, en este momento ¿Sabéis qué pasa, no? Que yo os abro así el pechamen Y aquí estáis En mi pechamen Siempre Y para los que ya estáis suscritos Y estáis aquí en mi pechamen Ya sabéis que podéis dejar vuestro buen like Y ya entráis en la sala VIP Del pechamen En la sala VIP A ver, a ver cómo tocas Muy bien Muy bien, amigo Bueno, pues sí, muy bien Muy bien, me gusta como toca Para mi amigo coreano Vamos a... Vamos a regalarle algo Se ha portado muy bien No, pero no me pongas nada Es un regalo Un panda Pero si te lo voy a regalar No me lo rechaces A ver, vamos a ver esta nueva actualización ¡Ojo! Ah, que lo han puesto aquí Bueno, bueno, bueno Lo que os decía Primavera y eso significa Nuevos vehículos Flores Y muchos, muchos colores Esta actualización Es como la actualización De la felicidad ¿Esto qué es? Porque... Ah, vale, sí, sí, sí Este fin de semana Hay un por dos de todo Así que Habrá que jugar un poquito, ¿no? Y ganar todo... ¡Ojo! Ah, pensaba que era una bicicleta Es un monociclo Esto en forma de bicicleta Hubiese quedado mucho mejor Crao Tengo familiares coreanos Y sé un poquito Tu descripción no dice Youtuber coreano Dice Yo tuve Un coreano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me estás diciendo Que esta descripción Que llevo Durante meses Y meses puesta Y que yo pensaba Que ponía Youtuber coreano Pone Yo tuve Un coreano ¿Cómo que yo tuve un coreano? ¿Dónde tuve un coreano? ¿Me lo puedo creer? Me estás diciendo Que esta descripción Repito Que llevo durante meses Porque Adobe solo me mete En servidores coreanos Me estás diciendo Que no pone Youtuber coreano O sea Esta persona Que por su descripción Supongo que será coreana Me tiene que estar pensando Alguien en la descripción Que pone Yo tuve un coreano ¿Dónde tuviste un coreano? Crao Debajo del brazo Tuviste al coreano Te lo llevaste al coreano Muy bien Sin sentido No, no Es que esto es así Este canal Y mi vida Es que no tiene Pero ¿Cómo? A ver Vamos a ver De verdad me estás diciendo Que en la descripción pone Yo tuve un coreano Pero que tuve un coreano ¿De qué? A ver, a ver Vamos a aclarar esto O sea Yo hace meses Lo que puse fue Youtuber coreano Claro Me puso esto Y esto es lo que yo copié Y pegué en la descripción Pues nada El traductor de Google Me ha engañado Creadores de Adobe Ahora que ya he hecho El ridículo Durante meses Por favor Ya ¿Puedes hacer que no entren Más servidores coreanos? Por favor Más que nada Porque ya he hecho mucho El ridículo Yo tuve un coreano Es que hasta hoy Cuando me cruzaba Con usuarios coreanos ¿Qué tenían que pensar de mí? Eh Olvidemos esto La descripción Yo ya no sé Si cambiarla Si no cambia Si es que ya da igual Vale Por favor Centrémoslo En la actualización Porque Ah Desde aquí puedo comprar ¿Cuánto cuesta este coche? 3000 A ver el monociclo Es que no sé por qué El monociclo me ha llamado Muchísimo la atención Ojo ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Ojo No puedes generar un vehículo Aquí, aquí, aquí Ahí lo tenemos Oye, me flipa No sé por qué me ha llamado Mucho la atención Pero este monociclo Me encanta Si hubiese sido Una bicicleta Hubiese sido Mucho más bonito Pero me sigue gustando Creo que queda genial Y supongo Que todo esto de aquí Son cosas para decorar La casa ¿No? O sea, estas macetas Con esto me imagino Que decoraré la casa No puedo comprar el girasol Este enorme Me estás diciendo Que solo lo han puesto Como decoración Pero ya que lo has puesto Deja comprarlo Ay, por cierto Otra de las cosas Nuevas que han puesto Y esto es muy importante Porque he visto Que había muchísimas estafas Y muchos de vosotros Me lo habéis dicho Y es que ya sabéis Que en la última actualización Pusieron los huevos de oro ¿Qué es lo que hacía la gente? Era comprar un huevo De estos normales Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que me están preguntando Que no te entiendo Que me estoy agobiando Que no te entiendo Por favor No, no, no No me preguntes No te entiendo No, no te entiendo Yo tuve un coreano Ahí viene claramente No me preguntes Que no entiendo No, me agobio Es que me Es que esta situación Me agobia mucho No entiendo Que no entiendo Fuera, fuera, fuera No, no, no No me sigas No me sigas Que me agobio Me agobio Por favor, por favor Vete, crao Vete, 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 vete La moto con la moto Por ejemplo Vete, crao Vete, vete Por favor Que no me siga No me siga Que no se coreano Que no se coreano Me vais a hacer llorar un día Vale, vale Me imagino que quería El grifin de oro Este, supongo En este caso Como os digo Había una estafa Muy grande Porque la gente Compraba ese huevo El más básico De todo Que al propio huevo Lo llamaba huevo de oro Y claro Como el color de oro Y el color blanco Se parecía mucho Lo que la gente hacía Era estafar Haciendo creer A usuarios nuevos Que ese huevo básico Era un huevo de oro Y lo cambiaba Por cosas legendarias Entonces Adotmi lo que ha hecho Es censurar esos nombres Para que no se puedan poner A mi sinceramente Me parecía una estafa Super fea Y claro Adotmi Pues ha tomado medidas Es lo más normal del mundo Por favor, no No me habléis Que no entiendo En serio, por favor, por favor No, no, no No me sigáis Me voy a meter en casa Y me cierro No, no, no Ah, no Que esta no es mi casa Pero Pero Ah, que no es mi casa Me he confundido Perdón ¿Dónde está mi...? Ah, mi casa está allí Que me siguen, que me siguen Que me siguen No, no, no Ay, ay, ay No, 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 no No me hables, por favor No, esta es Te he quedado y tranquilo Bloqueas la casa Y aquí estamos En el laberinto Mortadela Ya sabéis que este laberinto Lo hicimos en el anterior directo Yo obviamente ya me conozco el camino Porque lo he hecho yo Grifin El Grifin se ha perdido Grifin El Grifin se ha perdido en el laberinto Y mi Grifin Ah, míralo ahí Se ha quedado No pasa nada Vale, vamos a por el nuevo coche Que no me lo he comprado Y tengo ganas Vale, antes de nada Vamos a buguear el tren Que me encanta Grifin, ten cuidado Que tu amiga jirafa La última vez no salió muy bien Vamos a buguear el tren Ojo Ahí lo tenemos, lo tenemos Vamos, Crao Tres uno Ahí lo tienes Vamos, 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 vamos Lo bugueamos Ojo, ojo, ojo el tren Ojo el tren ¿Dónde está el Grifin? ¿Qué ha pasado? Y mi Grifin Y mi Grifin Tren, cuidado Ahí está Ojo que se ha quedado saltando Grifin, ¿qué haces? ¿Cómo te quedas saltando ante una situación? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué le pasa al Grifin? ¿Pero qué haces? Grifin, vuelve conmigo Grifin ¿Pero quieres volver conmigo? Está zumbadísimo de la cabeza ¿Pero qué haces? Grifin Por, por, por Grifin Estoy grabando un vídeo Que ya está, Grifin Bueno, pues nada Pues le dejo ahí saltando Vamos a comprar el nuevo vehículo Ahí lo tenemos Por 3.000 dólares Ya tenemos Ese nuevo coche de flores Un coche muy, pero que muy hippie Con muchas florecitas Que queda espectacular Así que Vamos a probarlo Porque yo ahora mismo me monto en este Ojo ahí Fijaos qué bonito queda Un momento ¿Notáis eso? Noto mi cuerpo Raro Desde que me he montado en este coche Ojo 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 Me gusta Me gusta esto Sí, 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 sí Ahora sí Ahora sí Ahora Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Paz y amor, ¿eh? Paz y amor a todo el mundo Espera, espera Porque aquí no termina la cosa, ¿eh? Un segundo Me voy a bajar del coche A ver Ojo, ojo Que ha cambiado hasta mi avatar Ahora sí Ahora sí Esto, 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 esto es mucho mejor Claro, claro, claro Paz Paz para todos A ver, lo que no mejora es el griffin, ¿eh? El griffin me ha salido con exceso de mortadela en el cerebro Yo le voy a dejar jugando ahí contra el suelo Que le gusta parece chupar el suelo Ojo, ojo al tema Es que es perfecto Ojo, cuidado Papá Noel No sé si tú también eres coreano Pero paz y amor Paz y amor Paz y amor, ¿eh? Paz y amor para todo el mundo Amigos coreanos Ya basta de nuestras diferencias Da igual el lenguaje Os voy a cambiar el ítem más valioso de este juego Al pingüino coreano Que me ha caído bien Pingüino coreano El amor El amor hacia ti El objeto más valioso de este juego Es amor Claro que sí Ahí lo tienes, mi corazón Mi amor No quiero tu pingüino Me está gustando esta actualización Claro, es que así sí Así sí a donde Ojo al griffin ¿A dónde va? Pero bueno ¿Por qué el griffin se...? Pero escúchame O sea, se me sale del coche Y se pone a dar besos al suelo ¿Pero qué te está pasando? ¿Pero por qué me toca a mí el griffin Con exceso de mortadela en el cerebro? Se sale del coche y hace la vestruz O sea, mete la cabeza debajo de la tierra Vamos a ver Nos está afectando el mundo hippie Amigo coreano Tengo otra sorpresa para ti Acéptame Acéptame, no me rechaces Amiga coreana Mi amor hacia ti ¿Cómo que rechazo? ¿Por qué no aceptas mi amor? No estáis, eh No estáis Paz Paz y amor Paz y amor Ojo, cuidado Me ha ido el coche Se me ha ido Pero bueno, así, así también Oye, tiene su estilo Un hippie buceando debajo del agua Con un coche de flores Y una descripción que pone Yo tuve un coreano Debajo del brazo lo tuviste ¿No creo? Yo sinceramente No sé si os habré enseñado la actualización Pero ya sabéis que este es mi estilo Mis vídeos en este canal funcionan así Paz, amor y mortadela pa'l salo Así que chicos Muchas gracias por acompañarme un día más Muchas gracias por aguantar mis locuras Un día más, mejor dicho Ya sabéis que vuestro like ayuda un montón Yo os llevo aquí siempre En mi pechame Viva el mundo de las flores Viva el mundo hippie Viva la mortadela Y vivan mis amigos coreanos Ahora sí chicos Muchísimas gracias por acompañarme un día más Ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario, sugerencia Lo podéis buscar abajo Y ahora sí me despido Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!